Hola, hola amiguitas, bienvenidos una vez más a mi clase virtual de más tips y pues recuerdan que ya hicimos cadena, ya aprendimos a hacer cadena y si me están viendo en el segundo paso es porque ya saben hacer cadena y muchas felicidades. Ahora vámonos al segundo paso que es punto deslizado, ok, y pues que tengo aquí, mi gancho, se acuerdan que ya teníamos la cadena, ok, tengo mi gancho así, lo meto como si fuera a seguir haciendo cadenas, pero ya no, ok. Bueno, aquí que voy a hacer, este punto que tengo con este hueco o orificio, ese lo voy a ignorar y me voy a ir al segundo, al segundo o al penúltimo, uno antes del último, ok. Aquí voy a meter la cabecita del gancho, aquí, toda la cadena nos dio orificios, toda la cadena trae orificio para seguir metiendo nuestros puntos, si se dan cuenta, por ahí, vean, vean su cadena, ok. Meten el gancho y van atrás del hilo, siempre van a ir atrás del hilo y jalarlo hacia el frente. ¿Qué hay aquí? Aquí ya hay dos lazadas en el gancho, bueno, ya tienen dos lazadas otra vez, van por el hilo atrás y lo jalan hasta atrás y aquí ya tenemos un punto deslizado. Otra vez, voy a meter el gancho en el siguiente orificio en el que sigue, voy por el hilo, siempre el gancho atrás del hilo, ajá, tengo dos lazadas en el gancho, voy por otra lazada y lo saco hasta atrás. Ya tengo dos puntos deslizados aquí, si se dan cuenta es bastante fácil, otra vez, vean, meto el gancho aquí en el siguiente orificio, lo meto, voy por atrás del hilo, lo jalo hasta el frente, tengo dos lazadas, siempre vamos a tener dos lazadas en punto deslizado, hago otra lazada y lo jalo hasta atrás y me quedo con una lazada en el gancho, ok, otra vez. Meto la cabecita del gancho en el siguiente orificio, vean, lo voy a hacer un poco más rápido, vean. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Por eso me gustan luego los videos en vivo porque me pueden escribir si me están entendiendo, pero igual hay quienes no se pueden conectar a la hora que yo doy el video en vivo y para eso hago estos videos cortos para que ustedes a cualquier hora me puedan ver y cuando ya tengan su material, ahí me tienen lista, me buscan. Ya saben, mi canal es Más Tips Angie, de igual manera para que no le batallen, si ya me están viendo y no están suscritas, suscríbanse y en automático ahí me van a estar, me va a estar recomendando YouTube cada que suba un video para que ustedes lo vean y me van a tener como más presente y difícilmente pues se les pierde mi canal y mis clases. Otra vez, me voy a ir otra vez. A ver, es que este hilo está como rarito, está como muy aguadito y luego se sale una hebra. Ok, vean, meto la cabecita en el orificio seguido, así, doy una lazada por atrás del hilo y lo saco. Vean, otra vez. Meto la cabecita del gancho, doy la lazada por atrás del hilo, otra vez otra lazada por atrás del hilo y lo jalo. Espero que si me estén viendo, me puedan ver bien. Vean, lo estoy haciendo con hilo blanco porque a mi punto de vista siento que es el que más se ve para que ustedes puedan ver los puntos que yo estoy haciendo. Porque de aquí, amiguitas, amiguitos, para quienes estén aficionados también al crochet, me voy a ir hacia arriba. Ahora, todos los puntos que les voy a ir enseñando con este mismo hilo, para que ustedes también lo tengan disponible, tengan la cantidad suficiente. Mi hilo que yo tengo es este, bueno, es de 50 gramos, pero pues es bastante para hacer diferentes puntos y ustedes vayan aprendiendo. Los puntos que siguen, que vamos a hacer en la siguiente clase, sigue media vareta. Vamos a hacer media vareta en la siguiente y después nos vamos a ir a vareta completa y después vamos a hacer cuadritos. Haciendo esas puntadas, por ejemplo, varetas, ya podemos hacer proyectos de servilletas como orillas con figuras. Bueno, ya sabemos hacer varetas. Y ya es mucho más fácil hacer cualquier proyecto cuando sabemos las varetas. Este de puntos deslizados o puntos bajos, este que estamos aprendiendo ahorita, vean. Este les va a servir, como les decía en la anterior clase, para hacer figuras como amigurumis. O hacer, pues ya hasta una bufanda, que queda pues bastante cerradita y pues muy buena para los fríos. O pueden hacer también un gorrito, un gorrito para ustedes o para niño o niña. Ya lo pueden hacer con este punto deslizado o punto bajo. Vean, así es como nos queda nuestro punto deslizado. Ahorita voy a dar la vuelta para que lo vean en dos vueltas. Y si ustedes pueden háganlo o hasta en tres, practiquen. No importa qué altura le vayan dando a su proyecto que estamos iniciando. Pero entre más lo practiquen, mucho mejor. Porque estarán listas para la siguiente puntada que vamos a hacer. O el siguiente patrón. Vean, vean. Aquí yo ya me voy a dar la vuelta. Ahorita vean como doy la vuelta. Este es mi último punto. Punto bajo. A ver si me ven bien ahí. Se ve como un poco empañado. A ver, déjenme limpiar la camarita. Un poquito. Bueno, ahí ya se ve bien, ¿no? Voy a hacer otra fila de punto deslizado. Aquí yo solo me volteé siempre. Bueno, las que somos diestras siempre vamos a tejer de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. No sé tejer yo este en zurdo. Igual más adelante lo practico para mostrarles. Ok. Aquí todos los puntos deslizados nos van a dejar un orificio listo para meter nuestro siguiente punto. Si se dan cuenta en el que ustedes ya están practicando, ahí lo van a notar. Vean. Siempre hay como un punto para meter la cabecita del gancho. Vean. Jalo el hilo desde atrás. Y así es como vamos a ir haciendo nuestros puntos deslizados. ¿Ya vieron qué fácil? Vean. Igual voy a seguir haciendo clases en vivo. Proyectos también como cuadros, orillas de servilletas, el paso a paso que luego me piden mucho por ahí de los patrones que subo o gráficos. Entonces les voy a ir como subiendo en vivo cómo lo hago, cómo lo realizo. Me gusta en vivo porque me pueden preguntar y al momento les contesto. De cualquier manera aquí, si tienen alguna duda, escríbanme en comentarios que también casi contesto todos los comentarios. Vean. Metemos la cabecita en el siguiente orificio. Jalo. Tengo dos lazadas en el gancho. Jalo el hilo desde atrás. Y tengo otro punto deslizado. Vean. Vean qué fácil. Meto la cabecita. Jalo. Tengo dos lazadas. Y tengo al final un punto deslizado. O punto bajo. Es muy bonito también este punto. Vean. Este punto también se utiliza mucho para darle forma a algunas figuritas en orillas de servilletas. Como las arañitas o como le llaman también, nirito de abeja. Este punto es muy usado en este tipo de proyectos que son para orillas de servilletas. Este punto deslizado. Vean. Y ya terminó aquí. Y ya terminó aquí. Y ya terminó aquí. Tejé rápido. Y ya terminó aquí. Y ya terminó aquí. Y ya terminó aquí. Y ya terminó aquí. Las clases. Igual las voy a poner en lista de reproducción para que ustedes después de una puedan pasar a la otra. Y así está. Esta clase se va a llamar de puntos deslizados. Segunda clase, puntos deslizados o punto bajo. Así se va a llamar la clase para que me busquen después de haber aprendido su cadena. Ya estará lista esta. Y la que sigue igual que va a ser de varetas. Varetas este. Media vareta. Y después la vareta completa. Vean. Así es como queda. Pues nos vemos en el próximo canal amiguitas. Yo voy a cerrar la vuelta de al final hasta acá. Lo voy a cerrar para que cuando iniciemos ya la de varetas. Pues ustedes vayan viendo la diferencia entre cada punto que les voy enseñando. Pues nos vemos en el próximo video amiguitas. Practiquen. Y cualquier comentario o duda pónganme aquí abajito. Bye bye amiguitas.